En medio de una fuerte lluvia se inauguró la 26ª edición de los Juegos de Integración de los Servidores Públicos de los Gobiernos Provinciales a nivel nacional. 17 delegaciones serán las participantes de estas jornadas deportivas que tiene como sede la provincia de Pastaza. Todas las delegaciones han cumplido manifestar que tal como estaba previsto son 17 delegaciones aquí presentes que han hecho un esfuerzo para unir todos los consejos provinciales, un acto de unidad, de fraternidad. Las delegaciones que se dieron cita a la inauguración entre estas Chimborazo, Imbabura, Pichincha, Sucumbí, Oscar, Chiloja, Morona, Santiago, Oliva, Arnapo, Manaví, Zamora, Chichipe y Pastaza recorrieron las principales calles de la ciudad para luego dirigirse hasta el Estadio Víctor Hugo Georgis en donde se desarrolló el acto inicial. Que no están aquí, en el caso de Orellana, de Guaya, del Oriente también lo tenemos acá de Orellana, por ahí me queda otra provincia que lastimosamente por problemas internos o también no había la capacidad hotelera, me han manifestado, entonces por ejemplo a Orellana venía como 200 personas en Guayas no menos de unas 250 o 12, se ha tenido que quedarse por la parte económica, esa es la parte más difícil. Por su parte el presidente de la FENACOPER rechazó la falta de apoyo para algunas provincias que se ausentaron de la cita deportiva, además expresó su malestar sobre el irrespeto a la tabla salarial de los servidores públicos. También el autofinanciamiento porque es un esfuerzo de cada servidor, de cada deportista, la parte económica. Claro, ya no hay asignaciones presupuestarias que se da para determinados rubros, entonces pero tenemos también la ley de deporte y que nos asiste como deportistas. Nosotros a través de cada consejo provincial difundimos la cultura, lo que es el arte, la música, manifestaciones sociales y no se puede quedar. Si nosotros brindamos eso, escuelas de capacitaciones en los consejos provinciales y que nosotros no practiquemos el deporte, imposible, aquí no se está respetando el marco legal, constitucional ni la ley del servicio público, pues simplemente han establecido una escala de remuneraciones inferior que el sector público y tiene que respetarse porque eso es aprobar en cada consejo provincial, se aprueba su escala. De acuerdo a su autonomía, tampoco estamos diciendo que vamos a ponernos sueldazos ni cosas por el estilo. No, cada consejo, hay que respetar lo que dice la ley. Y si nosotros defendimos el marco legal constitucional, no vamos a dejar que esta vez se pisoteen también las escalas de los servidores. Las diferentes delegaciones resaltaron la hospitalidad que brinda la gente del Puyo y la belleza de esta tierra. La gente muy amable, la gente muy hospitalaria, el único inconveniente o quizá un poquito de problema es la lluvia, pero sabemos las personas que nos gusta el oriente ecuatoriano, que este ya es una costumbre, hablemos así, que la lluvia siempre está presente. Estamos nosotros hospedados en el Hotel Las Palmas, la atención de primera. Muy contento y agradecido con su provincia, nos ha tratado de una manera muy gentil. La lluvia afectó un poco, pero creemos que estuvo bien organizado de parte de ustedes como provincia. Feliz de compartir con todos los gobiernos provinciales de todas las provincias en estas jornadas deportivas. Esperemos que el clima de a poco nos ayude para así tener unas jornadas deportivas dignas. Muy bien, la gente muy amable, muy cálida. Realmente feliz de que todos estamos aquí compartiendo. Las guías, los turistas nos han abierto los brazos y estamos contentos de estar aquí con ustedes. ¡Que viva Pastaza! ¡Que viva! Cámaras de Cristian Agushay, Robinson Rodríguez, Sonovision, Es Noticia.